Vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce ¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener tu propia tienda en línea? Vender tus productos o servicios a todo el país o incluso a todo el mundo. E-commerce puede parecer un mercado lleno de gente, pero aún es un mercado en crecimiento, con mayor cantidad de ventas mundialmente cada año. Así que no te preocupes, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Comenzar tu negocio en línea es mucho más fácil que vender a la antigua fuera de línea. Recuerda que el internet no tiene límites. Por ejemplo, digamos que vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce sería una ventaja, permitiéndote vender donde quieras. Es una diferencia enorme. De pronto, tu negocio tiene muchas otras ventajas. Como herramientas de marketing en línea, redes sociales, ofertas personalizadas y descuentos, estará siempre abierto, discreción y privacidad, una base de clientes más amplia y mucho más. Sin embargo, no importa lo que quieras vender, algo es crucial aquí. Y esa es la tienda en línea en sí. Pero no te preocupes, ya que es ahí donde nosotros entramos. Una tienda en línea exitosa tiene que ser mejor que en la competencia. Y la razón por la cual creemos que nuestras tiendas son las mejores es porque respetamos estos 7 elementos clave. Número 1. Análisis profundo. Cada proyecto exitoso necesita comenzar respondiendo algunas preguntas sobre el grupo objetivo, características específicas y la forma de llegar a él. Número 2. Buen diseño. Muchos diseñadores se centran solo en la página de inicio. Sí, la primera página es importante, pero la mayoría de los clientes llegarán a la página a través de motores de búsqueda directamente a algún producto. Por eso nos enfocamos fuertemente en las páginas de los productos, botones de acción y una fácil navegación del sitio. Número 3. Optimización de motores de búsqueda. El contenido es el rey. En el negocio de comercio electrónico esto es muy cierto. Sin embargo, solo se puede explotar todo el potencial de tu sitio web si está correctamente optimizado. No hay problema. Déjanos la magia del SEO a nosotros. Número 4. Integración de redes sociales. Solo un ejemplo para darte una idea. Dales a tus clientes la oportunidad de compartir sobre sus compras con amigos en las redes sociales y ve cómo el número de ventas y nuevos clientes crecen. Número 5. Motor de búsqueda fiable. Lo peor es cuando un cliente busca algo que realmente vendes, pero no lo encuentra. No te preocupes, esto nunca va a suceder en nuestras tiendas, ya que ponemos mucha atención a la funcionalidad del motor de búsqueda. Número 6. Versión móvil. El número de productos vendidos a través de dispositivos móviles está creciendo rápidamente cada año, así que nuestras tiendas son compatibles con móviles. Número 7. Seguridad. Una de nuestras más altas prioridades es el cuidado de información personal. El almacenamiento seguro de dicha información es esencial para la confiabilidad de tu tienda. Por eso, todos nuestros sitios de e-commerce utilizan tecnologías de seguridad de punta. Un negocio en línea no tiene por qué ser difícil si se pone en manos de profesionales. Y con esto, quiero decir, nuestras manos. Así que toma el primer paso para la creación de tu nueva tienda en línea y ponte en contacto con nosotros hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, la bienvenida una vez más? Buenas tardes, Alejandro. Blanquita, buenas tardes. Pues, bueno, gracias a Dios aquí compartiendo una vez más con todos ustedes. Vamos a hablar del bullying. Un tema muy importante que todos padres, hermanos y amigos tengan que saber. Gracias, Dana. Pues el honor es nuestro tenerte aquí. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga, ella es autora, escritora, docente, conferencista y tiene muchos títulos más. Y sobre todo, en este momento está compartiéndonos su libro, Josué, el caracolito perdido. Un buen libro del cual vamos a estar hablando al respecto, la profesora Blanca Iris Gloria. Buenas tardes, bienvenida, Blanca. Buenas tardes. Qué gusto poder estar con ustedes. Les felicito por estar pendiente de este programa. Y saben qué? Todo lo que ustedes quieren aprender, estamos preparando para ustedes también. Qué gusto, Alejandro. La invitación, como siempre, muy encanto. Muchas gracias. Bueno, el honor también es nuestro tenerlas aquí a ustedes y pues que estuvieron en el programa anterior compartiendo un tema muy importante, ¿verdad? Acerca de las personalidades de nuestros hijos, cómo identificarlas. Pues también estuvieron con el equipo de Entre Mujeres, con María Auxiliadora Medina y pues bueno, otras personas que también están apoyando a Dana en esta gran meta y propósito. Ya que sabemos que muchas personas están mirando su programa y creo que el mensaje está llegando a muchos hogares. Eso es lo primordial de todo esto. Queremos agradecer también a todas las personas que nos escriben desde diferentes partes, incluyendo desde Colombia, que nos solicitaron que siguiéramos trabajando este tema del bullying. Nos mandan felicitaciones, les encantó el primer programa donde estuvimos hablando en este 2019 acerca de este tema, porque en el 2018 también lo compartimos de diferente manera. Y a todas las personas que forman parte de la editorial también les agradecemos por todo el apoyo que nos están dando. A nuestros diseñadores gráficos, a nuestros diseñadores gráficos, a nuestros ingenieros telemáticos y obviamente a nuestras editoras y editores que hacen posible que todo sea fabuloso y profesional para nuestros autores, autoras, escritores y escritoras. Y pues a todas las personas en general que han confiado en nosotros, que nos han dado esa patadita que nos hacía falta, ¿verdad?, para sacar todo esto a relucir. Porque hay mucho material que compartir y lo hemos venido compartiendo ya, de hecho, en todos los programas. Ya tenemos más de un año transmitiendo reingeniería mental y viene una sorpresa por ahí que vamos a estar ya compartiendo también con ustedes. Todo se trata de compartir y compartir con mucho amor. Bueno, entonces, siguiendo la pauta de lo que es el bullying, yo sé que ustedes como madres, como, en el caso de usted, como docente, entana, como empresaria también, porque sabemos que también ya está trabajando haciendo por ahí unos diseños que ya viene sacando por ahí y registrando su marca personal, además de sus libros, ¿verdad? Bueno, no sé, es un sueño que siempre he tenido, hay un momento que tengo y vamos a entregarse con muchas, uno en específico, pero se los dejaré saber más adelante. Perfecto, nada. Pues, ahora que hablamos de eso, vamos a relacionarlo todo con el bullying. El tema primordial es el bullying, que es un término que ya explicamos, ¿verdad?, de dónde viene la palabra, que es un acoso que hacen o una agresión que hacen alumnos a otra persona, pero también lo mencionamos en el programa anterior. Nosotros como padres fuimos en algún momento víctimas de bullying o nosotros lo estamos haciendo con nuestros hijos. Entonces, en las escuelas obviamente se desarrolla mucho esto, les he compartido parte de la experiencia que viví con Alex hace un par de meses que me tocó ver eso de bullying en las escuelas públicas en el Bronx, cómo hacen mucho bullying y obviamente eso creo que se da en todas partes, más ahora lo que estamos mirando en Estados Unidos con las balaceras que han habido. Y todo tiene que ver, como lo comentamos en el programa antepasado, hace 15 días, con la infancia. Y vamos a hablar del niño herido, porque cuando el niño o la niña están heridos, como se le dice psicológicamente, de acuerdo a John Bracho en su libro Homecoming o Volver a Casa, nosotros nos podemos dar cuenta que todo tiene una raíz. Y como lo decíamos en el programa anterior, siguiendo la pauta y reafirmando algunos puntos, cuando el bebé está en el feto, sabemos que el primer sentido que se desarrolla es el auditivo. En esos primeros cinco meses se empieza a absorber, empieza a agravar, el subconsciente está trabajando. Entonces, en el libro de Volver a Casa, John Bracho nos habla acerca de lo que es las etapas del desarrollo biológico del ser humano, nos dice que en la segunda edad, que es en la segunda etapa, la primera obviamente es de los cero a los nueve meses, la segunda de los nueve a los dieciocho meses, y así de los dieciocho a los tres años, nos dice que en esta siguiente etapa es cuando nace el ser humano psicológicamente. Y es cuando nosotros nos empezamos a relacionar con la gente, empezamos a darnos cuenta del ambiente que nos rodea, y obviamente nos damos cuenta que hay muchas cosas que desconocemos, pero como nuestro razonamiento no está claro, después de los siete años es cuando empezamos a utilizar nuestro raciocinio de acuerdo a los psicólogos, es cuando empezamos a cometer muchos errores porque todos pensamos que está bien. No nos damos cuenta que está mal, y por eso los niños son muy voluntariosos cuando tienen esa edad. Así que, siguiendo esa pauta, el señor Bracho nos dice en su libro que hay cuatro etapas que están basadas en el mapa del desarrollo psicosocial, incluido en el libro de Infancia y Sociedad de Eric Erikson. Según Erikson, cada etapa del desarrollo es el resultado de una crisis interpersonal, principalmente con nuestros padres, pero también con nuestros compañeros de colegio y con los profesores. La crisis no es un suceso catastrófico, sino un momento en el que la vulnerabilidad se hace mayor y se incrementa el potencial. Al acabarse una etapa de desarrollo, se crea una nueva crisis. Erikson cree que el resultado de cada crisis es una fuerza interna a la que llama fuerza del ego. Propone cuatro fuerzas del ego básicas como componentes necesarios para una infancia saludable. Estamos hablando de las causas del bullying, ¿y por qué estamos relacionando esto? Simple y sencillamente porque todo lleva un proceso. Desde que nacemos y cómo nos vamos desarrollando, lo que vamos aceptando y las necesidades básicas que no están siendo satisfechas durante esas etapas, se tienen que ir cubriendo, pero si no se cubren, entonces viene lo que es la exteriorización de esas necesidades básicas. La rabia reprimida, el odio, el miedo sobre todo. Entonces, aquí Erikson nos dice que estas cuatro fuerzas del ego son las siguientes. La primera es la esperanza, la segunda la voluntad, luego el propósito y luego la competencia. Entonces, vamos a explicarlas brevemente y vamos a entrar en el tema de cómo es que el bullying con la experiencia que tenemos aquí de la profesora Blanca y Loria, ¿se pronuncia muy bien, verdad? Loria. Loria. Loria, su apellido porque siempre me hace énfasis en eso, nos puede compartir ya que ella tiene una trayectoria de muchos años apoyando en las escuelas públicas y pues obviamente ella todo el tiempo está teniendo o interactuando con muchos niños adolescentes y por eso es que también publicó su libro. Bueno, la primera es la esperanza, que es el resultado de que el niño llega a tener una sensación de confianza más que de desconfianza con sus progenitores. Ahí entra lo que es la dependencia saludable, donde se crean los vínculos simbióticos. Yo te necesito, por ejemplo, el niño cuando nace y la mamá. Eso quiere decir simbiosis que necesita de alguien más. La fuerza de voluntad es la segunda fuerza del ego y se resulta cuando al dar sus primeros pasos en su lucha por distinguir y por nacer psicológicamente, adquiere un sentido de autonomía en vez de vergüenza y duda. Ahí estamos hablando de la antidependencia y obviamente los vínculos son contrarios. Viene el propósito que surge cuando el sentido de iniciativa del preescolar es más fuerte que el sentimiento de culpa y ahí entra lo que es la independencia. Y la última es la competencia, que viene de desarrollar durante la edad escolar un fuerte sentimiento de aplicación más que de inferioridad, que es la interdependencia. Así nos lo explica John Bracho en su libro Volviendo a Casa. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque nosotros, hablando y viéndolo, porque lo hemos visto en muchos sitios, imagino que ustedes en las escuelas, Dana también con sus niños, y ustedes que nos están mirando, que son madres, que son usualmente las personas que más se enfocan en la educación de los hijos que los caballeros, porque estamos trabajando, haciendo otras cosas, y pues bueno, quien educa en casa son las madres. Y en la escuela, como lo decía la profesora María Magdalena Márquez, lo hacen ellas, pero con la labor conjunta de las madres. Vemos casos de bullying, pero ¿qué es lo que nuestros hijos están mirando en nuestro hogar? Esa es la pregunta que nosotros como padres debemos de hacernos. ¿Qué le estamos modelando nosotros a ellos? ¿Y cómo a nosotros nos educaron nuestros padres? Educar tiene que ver con disciplina. Y como, si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra educar, eso viene del latín que significa educar. Educar significa extraer algo dentro de, algo que nosotros tenemos que sacar. Por eso la educación no solamente se basa, y con todo respeto aquí lo digo en frente de la profesora, en lo que es la educación académica, sino en educar en casa, principios y valores. Pero entra una de las partes más importantes de lo que es la psicología de la educación, y sobre todo en cómo nosotros adaptamos lo que es la pedagogía infantil en nuestros hogares, porque también ustedes como madres lo han de saber, yo como padre también hace la labor, que ustedes son grandes maestras. Con toda la labor que hacen en sus hogares, ustedes definen y programan sobre todo a sus hijos, porque ahí entra la programación consciente. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Disciplinas sin lágrimas, que les recomiendo que lean, aquí lo tengo y lo estoy estudiando, que es un libro, me están diciendo que está muy bien todo el programa, gracias por esos buenos saludos, esos buenos deseos. Eso es parte del programa que hacemos. Entonces, el doctor Daniel Siegel y su coautora Tina Payne Bryson, en su obra Disciplina sin lágrimas, una guía imprescindible para orientar y alimentar el desarrollo mental de su hijo, nos hablan en este libro, como lo dice el título, Disciplina sin lágrimas. Que la palabra disciplina significa no regañar, ni gritar, ni maltratar, sino instruir. ¿Cómo podemos instruir a nuestros hijos y por qué nuestros hijos son como son y por qué se comportan así en la escuela? Eso fue lo que yo vi en el Bronx. Un niño agredió, por ejemplo, a Alex, un niño de su edad alrededor de 13 años, lo estaba hostigando. Y esto es basado en la vida real, amigo, porque yo fui a la escuela como padre, obviamente, a poner la queja. Y entonces, como lo voy a recoger usualmente a la escuela, me doy cuenta que el niño lo viene hostigando, porque yo pienso que es un amigo del conocido y todos los dejo. Son niños, hay que dejarlos, yo lo voy vigilando. Y de momento veo que el niño le quita un tipo cilindro donde llevaba su agüita y entonces se lo avienta. Y de momento me veo que, me doy cuenta que Alex, pues, se molestó porque eso es bullying. El niño le estaba haciendo bullying, pero no sé desde cuándo. Entonces pasa lo siguiente, para ser breve. Alex no soportó eso. Y en cuestión de un minuto, él agarró y le metió un golpe. Fue rápido. Entonces también se le considera bullying. Ahora, lo que yo hice fue rápido meterme y, obviamente, separarnos y preguntarle, pero ¿por qué eso? Porque uno como padre a veces desatiende a los hijos. Por las crisis emocionales que tenemos en nuestras neurosis, descuidamos a nuestros hijos, porque estamos enfrascados en otras cosas y no les damos la importancia, que es lo que nos dice el doctor Siegel en su libro. Y también nos lo dice Alice Miller en su libro Salvar tu vida, que habla de cómo salir de los traumas de la infancia. Entonces, al ver eso, yo lo separo, me voy con Alex, voy a hablar con su mamá, me dicen que no sabe nada, regreso a la escuela los días siguientes, hablo con las personas encargadas, en este caso los perfectos, y les dejo saber el caso. Y resulta que me doy cuenta que el niño tiene antecedentes de bullying y que con otro niño se ha metido, solamente que no lo han golpeado. En este caso le tocó a Alex porque no se dejó y lo agredió. Entonces, yo les digo a los profesores que lo importante dentro de todo esto es que les den un seguimiento, porque todo eso viene de casa. Ahora, Blanca, usted con su experiencia, lo que usted ha mirado, ¿verdad?, en las escuelas, ¿qué es lo que usted ha observado con sus alumnos, con las personas que le ha tocado orientar y sobre todo los padres? Sí, mire qué bonito, me encanta el tópico porque es tan común, a veces no nos damos cuenta de lo común que es. Trabajando en una escuela secundaria, me doy cuenta de que estos niños que están siendo víctimas o solo victimarios vienen de hogares disfuncionales. Generalmente vienen de los padres, puede ser que haya una separación de los padres, puede ser la separación de dejar su país de los lugares donde vivían, porque muchas veces están viendo peleas en la familia y a veces los padres no se dan cuenta de que eso se sienta afectado a los niños. El tiempo que se les da, o sea, que vienen con una serie de problemas o de situaciones que el niño refleja en sus comportamientos. Y ahí es cuando debemos nosotros ser un poco más conscientes y darnos cuenta de que la situación no está afectando solo a los adultos, está siendo percibida por los jóvenes. Y ellos a la vez llevan todo eso a la escuela, que es el lugar que es más propenso, porque es el que pasa más tiempo, con sus amiguitos más cercanos, con cualquier persona, incluso con su propia familia. Entonces, ahí es cuando tenemos que poner esa atención de que todas las personas son buenas, todos los niños son buenos, no hay un muchacho malo. Son las situaciones en las que ellos se han visto involucrados, en las que ellos han vivido, que traen arrastrando desde mucho tiempo, desde su familia, como dijo Alex, desde su familia, de su entorno, desde el vientre de la madre. Porque, como usted bien dijo, las emociones son percibidas por medio de la madre cuando está en estado de gestación. Entonces, muchas, bueno, en mi tiempo, yo no entendía, yo no sabía eso. Pero ahora lo sabemos, de que con tanta educación, con tanta información que tenemos, que eso es las estadísticas, y, pues, ¿cómo le digo él? Averiguaciones que se han hecho. Sí se ha dado cuenta de que esto viene mucho desde la gestación. Entonces, desde la gestación, desde el hogar, o sea, que hay que ver que todo tiene una causa. Y el efecto es el bullying. Sí, completamente de acuerdo. Por eso es muy importante, yo siento que, como ya lo digo, detener esa tensión. Pero lo importante de todo es ver de dónde nace todo esto e ir rompiendo esas cadenas. Esas cadenas de emociones reprimidas, darles tiempo, hablar con nuestros hijos, porque, como ya Alejandro lo decía, a veces nos excusamos de que, oh, no tengo tiempo, estoy ocupada de mi trabajo, o nuestras emociones como padres o madres, no les estamos brindando ese tiempo, ese espacio a nuestros hijos, cuando ellos, quizás, también por nuestras emociones, se intimidan a decirle, mami o papi, estoy sufriendo bullying en la escuela. Tenemos que leer la forma de que nuestros hijos se empiezan a comunicar, especialmente si están en la adolescencia, porque casi no hablan. En esa etapa ellos no hablan, nos dicen, si les preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te va todo con tus maestros? Bien. O sea, para ellos solo es bien. No. Sí, no. Entonces debemos de observarlos, verlos exactamente, cuál es su forma de comunicación y su comportamiento. Es muy importante también conocer a sus amigos. A veces hay padres que dicen, ah, pues tiene un amigo, pues es su amigo, es su mejor amigo, pero uno no sabe qué hay detrás de ese mejor amigo, porque puede ser que ese mejor amigo esté sufriendo y está sufriendo bullying. Y ya lo habíamos hablado en el programa pasado, de que el que está sufriendo bullying es el abusador y el que está observando. Entonces todo eso está afectando todo. Pero es muy importante que tengamos ese tiempo, esa comunicación con nuestros hijos y sobre todo, la maestra Blanca lo dijo, debemos de educarnos. Estamos en un tiempo en donde todo está a nuestro alcance. Es el teléfono celular que tenemos con un sin límite de datos. Podemos usarlo para algo mejor más que solo para hablar por teléfono, estar en nuestras redes sociales, informar. Tenemos todo en nuestro alcance educarnos como padres para poder ayudar a nuestros hijos. Muy bien dicho, Dana. Hablamos de los tipos de bullying del programa anterior, amigos. Lo pueden encontrar en YouTube. El bullying directo, el indirecto psicológico, obviamente el cyberbullying que está de moda y el social. Pero ahí entra también la parte psicológica que fue la que yo vi en el prom. Y hasta el día de hoy le sigo dando seguimiento, obviamente, porque yo sé que sigue pasando y va a seguir pasando. Los maestros dicen que dentro de la escuela o del plantel ellos se hacen responsables, pero fuera de ahí ya no tienen nada que ver. Y por eso la policía ronda mucho en esas áreas, porque han pasado muchas cosas, nos hemos dado cuenta. En el último caso que tengo conocimiento, en el Bronx, un niño le enterró un lápiz al otro en el ojo y lo mató. Entonces eso forma parte del bullying. Pero volviendo a las causas, nosotros les compartimos las causas en el programa anterior y ya nosotros lo tenemos aquí, las causas, en la página 2, donde una de las causas que dice que, obviamente, que hace que el bullying se desarrolle, están lo que son a menudo reforzadas por normas y estereotipos de género, orientación sexual y otros factores que contribuyen a la marginación, como la pobreza, la identidad técnica o el lenguaje. Y eso se mira acá. En Nueva York, por ejemplo, que hay una diversidad multicultural, se mira mucho y se reúnen en grupitos. Y entonces así es como a veces se crean las banditas, o como le dicen acá, las gandillas, las gandillas, y es como, obviamente, se contradicen unos y a veces hay muchas peleas. Aquí también tenemos que en un sonido de opinión sobre la experiencia de intimidación al que respondieron 100.000 jóvenes de 18 países, el 25% informó que habían sido intimidados debido a su apariencia física, el 25% debido a su género u orientación sexual y un número similar por su origen étnico o nacional. Todo eso forma parte, obviamente, de lo que es el bullying, aunque haciendo un breve paréntesis antes de entrar a hablar de la vida espiritual, eso nos marca Brancho también y Alex Miller. Yo le estaba comentando a Dan hace unos días que en las redes sociales se mira mucho las noticias, ahora está en boga también, y pasaron ahí una triste historia de un adolescente que su padre la encontró teniendo relaciones íntimas con su pareja y obviamente pues el señor no soportó eso y después la niña se suicidó. Entonces, ahí entra lo que nosotros estamos viendo y les voy a contar una triste historia que es la primera vez que lo hago hecho. Hay un libro de Alex Miller que lo mencioné hace rato, Salvar tu vida, cómo salir de los tramas psicológicos. En este libro anoche estaba justamente estudiando por algo, también tenía que traer la colación, nos narra una historia del comportamiento que tenemos, porque nosotros obviamente somos lo que hemos venido aprendiendo de nuestros padres primeramente, ¿verdad? Para los que tuvimos padres porque sabemos que algunos se enteraron en orfanatos y algunos los adoptaron, pero eso forma parte también de la vida, pero todo lo que nosotros vimos, las conductas de ellos, lo que ellos nos modelaron es lo que nosotros somos ahora, porque absorbimos lo que la profesora decía hace unos momentos que concuerdo con ella y también lo he visto en Scott Peck en sus libros, por ejemplo, en el libro The World Less Travel, donde habla del camino menos transitado, de que todo lo que nosotros hacemos obviamente es como habiendo una brecha como padres, como sus líderes, como sus modelos a salir, que ellos van siguiendo y que si nosotros no damos un paso bien, obviamente, ellos lo van a mirar, pero ya también depende de la edad que ellos tengan y cómo se vayan desarrollando integralmente. Entonces, en este libro, volviendo al libro de Alice Miller, nos habla de una triste historia, eso sucedió en Europa, no dice en el país, pero sucedió en uno de los países más avanzados del mundo, como se les dice, de los mejores. Dice la historia que esta joven, Jessica, vivía con sus padres y que ella fue aterrorizada por los mismos padres, es decir, le hicieron bullying, pero el bullying fue terrible porque su padre y su madre la encerraron en un cuarto y no le daban de comer. Entonces, la tenían en ese sitio y la hicieron que se muriera de hambre. La niña pasó muchos días, se comía, como lo narran en el libro, se comió el colchón, parte del colchón, se comió a sí misma y obviamente murió de hambre al final. El libro lo narra de esa manera tan cruel y sangrienta cómo un padre o cómo una madre pueden llegar a eso si estemos en un país de primer mundo, si se le puede llamar así. Bueno, la autora, que es una gran psicóloga, porque ella habla de eso, de los traumas de la infancia, porque ahí viene eso, el bullying, narra que una amiga de la escuela de la madre le contó, la madre le contó a esa amiga que ella de pequeña, desde los seis años, los padres la ponían a ver películas pornográficas ahí en ella en medio de los dos y otra de las cosas que fue lo peor es que la mamá de la agresora, que es la madre de la niña de Jessica, permitía que el abuelo la violara en frente de ella y ella nunca hizo nada. La violó muchas veces y ella creció con ese ego, creció obviamente con esas heridas emocionales y ahí entra la vida espiritual porque cuando hay violación hay una herida espiritual, de eso voy a hablar ya brevemente. Entonces la mamá creció con esa rabia, creció con esos conceptos y entonces ¿qué pasa? Cuando creció tuvo una hija, su esposo alcohólico porque por algo compaginaron y el esposo dice en ese libro que esa fue la manera en la cual la mamá adoptó una manera, un mecanismo de protección para su hija aislándola. O sea, para la mamá era lo mejor eso, aislándola y entonces dejarse morir de hambre. ¿Cómo los psiquiatras y los psicólogos responden a esto? Lo dice Alex Miller en su libro. ¿Cuál es la explicación psicológica? ¿Hasta dónde, hasta qué grado puede llegar el ser humano en su psique? Detener esos trastornos y obviamente causar ese daño a una criatura que viene, obviamente que es nacida de uno, en este caso de ellos, ¿por qué hacerle tanto daño y dejarla morir? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Tan simple y tan sencillo. Todos nosotros tenemos traumas de la niñez. Ya hablamos de los tres traumas que hemos tocado en el libro de curación espontánea del doctor Andrew Weil, que les recomiendo que lean también. Además del trauma desde que nacemos, que si no tenemos la primera respiración, los huesos del cráneo se comprimen y entonces no pensamos bien porque obviamente la respiración no es normal y después de eso vienen lo que son los traumas físicos, los traumas psicológicos, pero viene entonces lo que es la vida espiritual y de eso es lo que queremos hablar con ustedes en este programa. Se habla mucho del bullying. Pueden ir a ONU, por ejemplo, Noticias y ahí pueden encontrar toda la información acerca del bullying. La UNESCO también ofrece, la UNICE también ofrece informaciones, hay muchos portales, hay muchos libros que hablan del bullying en la actualidad, pero creo que más allá de todo eso hay que entrar en la raíz y la raíz es haciéndonos una auto-observación, interrogándonos como dice John Bracho en su libro para sanar a ese niño y a esa niña de la vida. Porque de ahí nace el bullying. Cuando yo fui a la escuela le pregunté al maestro cuál era el antecedente del niño, me dicen que el niño ha sido siempre agresor, en el caso de mí. Entonces inmediatamente pienso en los padres, qué le están jodelando o qué herida ellos causaron en ese niño. Si lo golpean, si le gritan, si lo encierran en un cuarto oscuro porque todo eso puede causarle traumas y nosotros obviamente también. Así que cuando nosotros causamos un daño a nuestro hijo, recordando lo que hemos mencionado anteriormente de las causas del bullying y de todas las heridas que nosotros cargamos, cuando nosotros le hacemos un daño a nuestro hijo no aceptándolo como es, el niño empieza a perder su yoicidad, su yo mismo, porque de ahí es donde él estereotipa a otra persona el ser ficticio como explica el señor Torres en su seminario de Creando Amor que se va a dictar aquí en octubre. ¿Por qué? Porque no lo aceptamos como es, ¿por qué? Porque a nosotros no nos aceptaron como cuando éramos pequeños por ciertas situaciones o defectos que teníamos o por todo lo que nosotros hacíamos. Entonces los niños lo único que quieren son dos cosas de los padres básicamente. La primera es que el niño busca que sus padres sean buenos y que lo puedan cuidar y la segunda es que de verdad él importa a sus padres. Correcto. Y el daño peor que les pueden hacer a los niños lo comentábamos también en el programa anterior es eso, no aceptarlo con amor. Eso es lo que hace que los niños crezcan de esa manera y se vuelvan suicidas, homicidas, parricidas, violadores, acosadores y todo lo que miramos ahora en el mundo porque de ahí parte no solamente en el bullying sino en todo lo que estamos mirando, las matanzas que están agruiendo ahora, el racismo que ha estado por muchos años, todo eso tiene esa raíz. ¿Estaba bien diciendo usted? Es decir, vamos a ver un caso de ellos y se empieza a estudiar y la vida de esa persona se va dando cuenta de cuánta basura trae, cuántas son las cosas que le están afectando porque no es solamente de mirar y también hay que ver también a los padres de ellos como dijiste hace un rato de que todo lo hay que como dijiste tú, ahora hay que portar eso, buscar cuál es la razón, la raíz y atacarla en él. Claro, no atacarlo físicamente pero cómo podemos terminar con esa cadena, cómo podemos porque si vamos a seguir en esta rutina no va a terminar nunca y vamos a seguir empeorando las cosas y para eso estamos nosotros en este programa para ver si podemos llevar esa semillita para concientizar a los adultos más que todo cómo podemos ayudar a nuestra generación, cómo podemos tener una familia más saludable, cómo podemos sembrar en ese niño una mente saludable porque no solamente que se va a convertir en una persona agresiva, es también que todos esos factores pueden conducirlos a que sean personas enfermas porque eso es lo que causa dice el doctor Edmundo Velasco que todas esas situaciones también llevan a que emocionalmente se crea, no emocionalmente porque existe, porque todo empieza en el pensamiento pero que eso es el causante de muchas enfermedades en la vida adulta de una persona porque va cargando con todo eso no sabe limpiar esa 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 basura ese virus entonces hay que tener cuidado porque nosotros como padres como adultos somos los responsables de nuestros pequeños porque como dijo bien el señor Aguirre es a la edad de muy niños el niño es la extensión del padre o de la madre en este caso entonces como nosotros como madres tenemos o sea no es que queremos que tenemos es nuestra responsabilidad educarnos para porque a veces como dice queremos hacerlo mejor pero de la misma forma como vamos a querer como dijo en el caso de la muchacha europea que Jessica que ella puede y conozco no muy lejano que cuando yo era niña recuerdo que hubo una persona la mamá quedó embarazada la señora la muchacha quedó embarazada y eso era Dios mío eso era un pecado original y entonces que hacía la pobre mujer la pobre muchacha porque era una joven todavía bastante joven la metían en el baño un baño oscuro un baño oscuro donde este hasta que cuando llegaba una visita para que no la hubiera embarazada entonces la metían en el baño hasta que la visita se ponía y a veces esa visita no la va en la casa se pueden imaginar esa pobre mujer sin derecho a moverse del baño porque en ese tiempo lo que era el servicio sanitario el baño era separado pero entonces si alguien entraba al baño esa mujer se tiene que hacer canchadita tuvo un embarazo de mellizos y como consecuencia de ese sufrimiento que ella tuvo perdió un hombre y ella ella creció con ese sentimiento y responsabilizando a la madre de la muerte de la madre correcto bueno vamos a hacer una breve pausa en Dana aquí nos tiene algunos saludos imagino que hay muchas personas que quieren el baño es un saludo claro que sí bueno tenemos a Marta Sánchez Hernández ella nos deja un link en el que yo puedo percibir que es un link para educarnos sobre el bullying gracias bueno aloja 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 fantástico marlene 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 muy bueno y Jaime Luis Pachas saludos Jorge Alonso saludos desde México dana muchísimas gracias tenemos una gente que nos está sintonizando Carolina Aguirre Jaime Luis Pachas Marina y todas las personas que ya nos están sintonizando que de repente entran y salen pero pues este programa se va a hacer grabado saludos a todos ustedes y ese mensaje está claro concientizarnos como padres como seres humanos en general claro y ahí entonces siguiendo la pauta de las causas complementando gracias se preguntarán ustedes amigos bueno ustedes están hablando del bullying ya conocemos los tipos de bullying ya están hablando de las causas pero qué es lo que hace que esas causas se desarrollen entonces viene lo que son las causas del niño herido que cómo contaminan nuestras vidas porque si una persona nace que es muy complicado yo lo he visto hasta ahora porque todos tenemos traumas de una u otra manera ya sea porque nos caímos de la cuna o nos caímos del columpio o nos pegamos con una pelota etcétera etcétera entonces John Bracho nos marca en este libro de Volviendo a Casa los factores que hacen que nuestro niño o nuestra niña haga desmames en nuestra vida el primero la codependencia las ofensas el narcisismo temas de confianza como el sexo actitudes extrovertidas o introvertidas la magia intimidad adicción compulsión distorsiones mentales y oquedad dice que se llega a la pérdida de la identidad y para sanarlo se debe hacer el trabajo del dolor original que eso es lo que se va a estar haciendo aquí con el seminario de sanación interior el trabajo del dolor original y parece irónico pero la manera de sanar a su niño herida es a través del dolor porque cuando despertamos las emociones del miedo la rabia que están ahí reprimidas se empieza a sanar uno y eso lleva un proceso que especialistas en la materia lo hacen y personas que tienen mucho conocimiento en eso lo hacen eso se va a estar dictando acá y bueno ahora siguiendo con lo que son las causas ya que hemos compartido brevemente la vergüenza tóxica es una de ellas en este momento no vamos a compartirlo pero después lo vamos a hacer pero vamos a seguir con lo que son las consecuencias que están en la página 19 hemos hablado de algunas consecuencias en el programa anterior la baja autoestima que ahí entra la violencia doméstica también actitudes pasivas los trastornos emocionales los problemas psicosomáticos depresión ansiedad y pensamientos suicidas entonces el bullying tiene muchas consecuencias que la más fatal es obviamente perder la vida el caso por ejemplo de la niña no lo podemos decir en el momento que fue un bullying de parte de su padre pero ella no aceptó que su padre la viera teniendo infinidad y entonces por eso decidió afectarse la vida ahora el suicidio tiene que ver con la depresión y la depresión la causa principal de la depresión no lo digo yo lo dicen más allá que psiquiatras y psicólogos de la tierra tiene que ver con la falta de aceptación de uno mismo la falta de amor propio esa es la clave y por eso es que mucha gente no sé si son pero son muchas personas que se suicidan cada minuto en el mundo más de uno en todo el mundo así como nacen más de doscientos muchos de suicidas y aquí traigo a colación un caso también que ya lo he compartido de manera muy breve en somera obviamente en el programa anterior porque todo tiene que ver con la realidad que estamos viviendo esta era está muy rápida se aprende a velocidades de luxo o año plus y están llegando muchas informaciones algunas pues no son como debían de ser porque algunas están muy diversas pero en este libro también de Alice Miller habla la historia de un escritor danés Christian Tulep Zenguer este escritor escribió un libro que se llama Lo Diré donde narra sus experiencias sus traumas de niño su infancia entonces en este libro de este escritor danés muy joven habla acerca de que durante cierta edad de los 9 a los 12 años él estuvo sometido por un pedófilo este pedófilo era amigo de sus padres y los padres obviamente siendo una familia muy pudiente este niño muy inteligente lo mandaban cada fin de semana con esta persona para que lo cuidara él lo llevaba a los museos al cine a varios lugares le daba todas las cosas que la vida social atrae a las personas y durante ese lapso de tiempo esta persona el abusador sexual se lo ganó digamoslo así le dio todo lo que él creía en el momento y lo absorbió y obviamente el precio que este joven tuvo que pagar fue en la cama entonces él lo abusó durante 3 años y la pregunta que el mismo autor se postula o se hace en lo que es el libro es la siguiente ¿cómo puede ser después de que ya creció obviamente y obviamente su raciocinio fue otro su conciencia digamoslo evolucionó ese libro no está en español y yo no sé para mí él dice que cuando él pasó sus traumas eso le despertó en él ansiedad consecuencias pesadillas delirios de suicidio y todas estas cosas que estamos compartiendo y eso no se le quitaba entonces él dice ¿cómo puede ser que yo siendo tan inteligente a mi edad de que tenía 9 años permití eso y cómo puede ser que mis padres siendo tan pudientes pudieron permitir eso y nunca se percataron entonces Alice Miller porque ahí viene la historia Alice Miller en su libro lo pone así muchas veces los padres por falta de comunicación por falta de tiempo descuidan a sus hijos y los confían a otras personas y hay una película que se llama El precio del silencio algo así es una película de psicología que les recomiendo a los padres que la miren con Andy García el precio del silencio se llama así esa película habla acerca de cómo un padre le confía a un psicólogo por ciertos traumas en el niño para que lo ayude y el psicólogo lo viola y no tengo nada en cuenta los psicólogos pero el psicólogo viola a su hijo y el niño se quita la vida entonces hay que tener esa comunicación amigos y amigas se los digo y de hecho estoy escribiendo un libro que habla de eso porque yo pasé por una experiencia así entonces lo que les quiero decir es que siguiendo la historia que Alex Miller nos marca en el libro el autor se hace esas dos preguntas porque él pudiera de una u otra manera en el momento ser una persona que hace mucho bullying pero a lo mejor se dedicó a escribir libros pero él dice ¿cómo lo permití? entonces él dice que lo que sus padres no le dieron que fue la atención y la aceptación de él él vino y se la dio a la otra persona entonces él recuerden que los hijos los miran como esa figura paterna y como ese ídolo y como lo que ustedes quieran porque los miran como lo mejor el héroe el héroe la heroína pero cuando no lo hallan lo buscan en alguien más se identifican con otra persona entonces el pedófilo le dio al niño lo que no le daban los padres y entonces así fue como él digámoslo así él dependía de él ahí entra la dependencia la simbiosis que no se dio con los padres se dio con esta persona y entonces él pensaba que si esta persona lo dejaba él se iba a morir así lo narra el autor y entonces la pregunta para los padres porque ellos permitieron eso y porque nunca se dieron cuenta y porque él no les dijo a ellos que estaba siendo abusado por eso porque él tenía temor el niño tenía temor a perderlo a él porque ya dependía de él pero porque los padres permitieron ese tipo de abuso de abuso sexual ¿por qué? ellos estaban enfrascados en hacer dinero estaban enfrascados en vivir una vida social bien llena de apariencias lo que hacen muchas personas la prodigalidad como lo dice Napoleón Hill en su libro de piensa y hágase rico mucha gente quiere vivir a la altura de los vecinos se compran un carro una televisión cosas caras que además las tarjetas de crédito las sobregilan y viven de apariencia ellos se dedicaron a eso ellos se dedicaron a cuidar a su hijo y durante tres años el niño estuvo viviendo eso entonces eso creó en él una herida espiritual y esa es la herida que más cuesta trabajar a nivel psicológico porque hay una herida emocional de antemano pero la espiritual es por la violación o las violaciones por eso en estos seminarios que se van a dictar acá se les hace la pregunta a las personas que van a asistir si han sido violados o violadas en algún momento de su vida porque eso sabemos que traen un trauma además del trauma psicológico traen algo más allá que es lo espiritual y se tienen que trabajar muy muy ligeramente obviamente con la ayuda de profesionales siguiendo con las causas ¿tú quieres abordar? Sí, me permite una cosa muchas veces estos niños como no encuentran en su casa el apoyo que necesitan o que están buscando se van a buscarlo afuera se van a buscarlo afuera pero con las personas equivocadas como son las familias como son las drogas el alcohol porque he conocido varios casos que se van a a la adicción al sexo todas esas adicciones son consecuencias muchas veces de lo que no encuentran en casa porque necesitan ese apoyo que los padres tienen que darles no los no los obtienen en casa no los salen a buscarlo entonces ahí es por eso hay que ponerle mucha atención y hablarle hablarle al niño ponerse a su altura sacar ese tiempo porque no es un tiempo perdido créanme el tiempo que ustedes dedican a su familia a sus hijos no es un tiempo perdido es un tiempo muy valioso que en el futuro ellos se lo van a recordar le van a dar las gracias no es el hecho de las gracias es el hecho de la responsabilidad como padres además nuestros hijos son nuestro mejor tesoro entonces a cuidarlo como tal y haciendo la afirmación como usted lo dice con toda su experiencia a las personas que nos están sintonizando recientemente tenemos aquí el honor de tener a la profesora Blanca Iris Gloria y Dana Morales quienes escriben de estos temas obviamente y el libro que ella trae aquí me permite por favor Josué el caracolito perdido obviamente es resultado de su experiencia y va dirigido para niños y para adolescentes y también para padres porque como lo estamos tocando los padres tenemos que trabajar mucho y hacer ese esfuerzo y por eso tenemos que autoeducarnos Josué aquí nos dice brevemente en la sinopsis se los voy a ver el caracolito perdido dice todos tenemos sueños pero no todos estamos dispuestos a cumplirlos la historia de Josué enseña que aunque tengamos sueños muchas veces estos son difíciles de conseguir pues generalmente aparecen obstáculos en el camino uno de ellos puede ser este tipo de obstrucciones pero ese es precisamente el reto este pequeño ser un caracolito nos demuestra que no importa cuánto tengamos que caminar ni el tiempo invertido todo vale para cumplir un sueño la vida es hermosa no hay nada que amerite desperdiciarla en pequeñeces cuando la alternativa es enfocarse en la grandeza Josué quiere que aprendamos a volar agradecer disfrutar y a vivir la vida en plenitud nos dice que el miedo es una decisión que se adopta ante ciertas circunstancias que no se pueden controlar y que la única forma de vencerlo es enfrentándolo lo que hizo en este caso Christian el autor del libro lo diré también que los fracasos son peldaños para alcanzar el éxito porque todo pasa por alguna razón y para algo la vida está llena de oportunidades y todo se torna guía para mirar un mundo de justicia y triunfo en donde depende de nuestras acciones los resultados obtenidos somos dueños y responsables de nuestra vida lo que nos dice este increíble libro de la profesora obviamente imagino que el mensaje va más allá de eso si usted pudiera compartirnos algo brevemente por favor si claro les agradezco que me lo mencione porque este libro no solamente es para concentrar o guiar a los niños para que hagan sus decisiones sino también a los padres a esos que encuentren ese niño ese niño interno ese niño herido y que vea por medio de los personajes que son ficción personajes de ficción pero con una historia verdadera el poder que tenemos el poder que tenemos no solamente como seres humanos como criaturas inspiradas por Dios porque en cierta forma tiene algo de inspiración espiritual pero para que ustedes entiendan también que no solamente los niños tienen estas situaciones sino muchas veces nosotros arrastramos esas situaciones que en el futuro como mencioné anteriormente nos pueden afectar porque nos pueden llevar a tener en el futuro relaciones disfuncionales podemos tener enfermedades como el colesterol la diabetes la presión alta el cáncer podemos también tener una estabilidad emocional en un trabajo por ejemplo en una relación en relaciones amistades de una relación de pareja que son muchas las consecuencias como estaba diciendo este señor Aguirre acá porque tenemos muchas consecuencias así que les invito por favor para que puedan adquirir mi libro y no es leerlo es estudiarlo es releerlo para que encuentren ahí una nota más importante porque si les cuento cuando escribí este libro lo hice con mucho mucho deseo del corazón para poder llegar a esas personas a que aprendan que la vida es bella somos nosotros quienes no lo permitimos no permitimos que la vida sea bella sobre todo la paz interior nosotros mismos nos eximimos de la misma paz que tenemos y eso nos pasa por todas las circunstancias de la vida como usted lo dice en el libro para ti hay otro libro también que se puede compartir para que la gente lo mire el temor al poder ese libro de que trata el libro este libro es mi vida ese hablo de mi experiencia cuando era niña de los momentos que yo sé que todos tenemos esas experiencias que nos muchas veces nos hace regresar a ese pasado para volver a vivir es lindo recuerda puede ser con unas personas que ya se hayan ido nuestros padres nuestros vecinos también ahí expreso una situación bastante fuerte que pasé y me imagino que muchas personas hayan pasado como es la separación la separación de la pérdida de un amor entonces hay muchos yo no entendía cuán cuántas personas ok qué común es esto hasta que hasta que lo viví hasta que lo viví pero que muchas personas se enfrascan y se quedan ahí y no ahí les muestro que no que la vida continúa y que si esa persona decide por cualquier razón estar con nosotros ¿sabe qué? una fuerza siga adelante esa persona no era para usted o ¿sabe qué? lo que aprendió de ella gracias a Dios por ello y seguir adelante que la vida tiene muchas oportunidades que muchas veces tiene que pasar esa oportunidad como fue la de escribir este libro de conocer a estas preciosas personas de estar en este programa bueno ¿qué les digo? soy feliz gracias a Dios porque encontré de la mala experiencia hasta de como se dice lo hemos dicho en los seminarios hasta de la oscuridad es necesario vivir porque para que la luz brille tiene que haber mucha oscuridad entre más oscuridad haya más brillo puede obviamente resaltar bueno hemos llegado ya a esta parte digamos preliminar porque todavía hay mucho material que compartir creo que en un mensaje muy breve antes de pasar a los anuncios con Dana en cada uno de nosotros démosle su mensaje ¿verdad? a todos los padres a los hijos a las personas que nos están mirando en general ¿de qué debemos hacer para prevenir el bullying? profesora comenzando por usted primero ¿qué podemos hacer? ok yo que trabajo en una escuela de secundaria de muchachos desde 13 de 12 a 20 años esa segunda dice ¿qué ve? ¿qué extraño si su hijo ha cambiado de conducta si ha cambiado los hábitos de alimentación si la actitud que ha tenido ahora si tiene por ejemplo llega con ira que llega tirando sus materiales si ya la manera de responderle ya no es la misma o si lo ve aislado si lo ve muy callado ponga mucha atención ponga mucha atención porque entonces ahí es cuando hay algo vaya busque pregúntele a su hijo dale esa confianza porque cuando nosotros le damos como padres la confianza ellos se van a dar cuenta de que no están solos que no están solos y demuéstrele que usted está ahí para apoyarlo y también en las escuelas en las escuelas estamos trabajando muy fuerte con esto en la escuela en la que yo trabajo eso no es permitido así que si usted siente de que su hijo está en una situación así vaya hable con las autoridades de la escuela que ellos tienen esa responsabilidad que aunque a usted le parezca que es inútil aunque a usted le parezca que es tal vez insignificante no lo es para mí vaya hable con los maestros que nosotros tomamos mucho en cuenta es muy importante para prevenir algo muy grande puede ser hasta lamentable por favor miren a sus hijos vean que se han hecho cambios negativos si están comiendo mucho o no están comiendo si están durmiendo mucho si se aíslan ya no quieren ni siquiera bañarse o si no ya no quieren hablar o no las mismas actividades que tenían antes ya no la tienen con esa casa ¿qué pasa? ¿qué? ¿cuál? ¿por qué? ¿cuál es la razón del cambio? y empieza empieza a buscar y darle esa confianza al niño para que él se exprese muchas gracias bueno ya haciendo un complemento usted quiere dar su número telefónico para que la contacte en caso de que necesiten los libros de usted bueno este mi número de teléfono es el 917 650 8762 con mucho gusto los cualquier cualquier duda o cualquier ya sea no solo por los libros a mí me encanta ayudar a la gente y si tienen alguna situación en la que yo pudiera con mi humilde experiencia darles un consejo ayudarlos simplemente escucharlos porque muchas veces me han llamado solamente para que los escuchen para que porque muchas veces le hablan a la familia y la familia los critica o no les ponen la atención o lo que fuera muchos padres me han llamado para contarme esas cosas y es solamente ponerse los zapatos de la otra persona escucharlos atentamente apreciar a cada persona y verá que yo estoy con todo el amor del mundo no tenga ninguna objeción de llamarme no importa mi teléfono está prendido con mucho gusto yo los atiendo y del corazón les puedo dar lo mejor que yo sé gracias profesora pues ya saben amigos también su libro está disponible en Amazon en Barnes & Noble con la editorial en los números que aparecen en pantalla y toda la información y pues bueno Dana dejamos ahora su micrófono en sus manos algún mensaje y vamos con los anuncios por favor el mensaje es breve como padres debemos educarnos y poner atención a nuestros hijos y sobre todo darles mucho amor y entendimiento ya la doctora y profesora lo dijo todo así que solamente nosotros educarnos como padres romper esas cadenas que traen un mundo es que no es importante para tener un mundo mejor ahora sí paso a los anuncios tenemos el seminario de cómo escribir un libro y psico coaching editorial el sábado 19 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde así que todos estén interesados o tengan esas dudas de cómo qué debo hacer la inversión para tener en mis manos un sueño de su libro pues no se les olvide hagan espacio en su agenda sábado 19 de octubre y bueno todos los números telefónicos estarán apareciendo en pantalla para que nos contacten y con gusto les vamos a dar la información necesaria para cómo llegar a las oficinas en donde se estará dictando ese seminario tenemos el curso de autorrealización y desarrollo espiritual que se dictará en dos sesiones en la primera sesión es el seminario creando amor sábado 5 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde la segunda sesión es el seminario Sanación Interior domingo 6 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde se llevará a cabo en las oficinas de SAVE Latin America en el 13839 Street y en el Cine de Jersey empiezan a hacer sus reservaciones grupos limitados así que nos vamos de gira estamos en la tercera gira inspiracional 2019 que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre una serie de seminarios como escribir mi libro y psico coaching también tenemos lo que es técnicas para hablar en público y persuadir a la gente y el motivo principal por el que estamos viajando a Chicago en la tercera gira es apoyar a nuestros escritores y autores del libro el poder de conocerse a sí mismo con Lucio Santos entre la vida y la muerte por la autora y escritora Diana Rodríguez como lo logré de la autora y escritora María Martina Márquez toda la información aparecerá en pantalla por si tienen amigos familiares en Chicago o nos están sintonizando desde su casa y quieren asistir a estos eventos pues no olviden de contactarnos tenemos también grupos para que nos acompañen nosotros con gusto compartir con ustedes tenemos la segunda gira inspiracional Denver 2019 del 16 al 21 de octubre que se llevará a cabo en los seminarios como escribir un libro y sigo coaching editorial técnicas para hablar en público y persuadir a la gente y la presentación del libro de nuestra autora y escritora Erika Gabriela Rivera el libro es Auxilio Estoy perdiendo el amor de mi vida así que les invitamos a que nos acompañen en Denver en Chicago y bueno también tendremos la segunda gira inspiracional Nueva York 2019 que hemos tenido que ir presentando en noviembre 10 tendremos la presentación del libro Suelta tus miedos y comienza a hablar de nuestra escritora y autora Juan Luis Bello que se llevará a cabo en Staten Island así que pues vamos a darle los números telefónicos para que se contacten con nosotros y empiecen a hacer sus reservaciones 347-671-9218 347-207-2550 y todos los números telefónicos estarán apareciendo en pantalla así que les invitamos a que nos acompañen a comentar la lectura a descubrir qué es lo que cada una de nuestras autoras tienen para compartir tenemos la segunda gira inspiracional Los Ángeles California 2019 que se llevará a cabo el 14 al 18 de noviembre con una serie de eventos seminario cómo escribir un lingüístico coaching editorial y el taller Empodera tu vida la presentación de los libros Transformación del autor de la autora Daisy Hannes tenemos Evolución Emocional del autor Armando Bernal y bueno la maestra de nuestro testimonio que vamos a tener invitados por ahí y que no duden en acompañarnos recuerden un espacio en sus agendas en California el 14 al 18 así que hay mucha gente esperándonos por ahí nosotros ansiosos de volverlos a ver y de mi parte que también la tercera gira inspiracional California 2020 se llevará a cabo de 5 al 9 de marzo con una serie de eventos estamos trabajando en ello para ver qué más poder compartir en esta tercera gira que estemos por ahí en California y bueno acerca de la editorial Alejandro Aguínez ya lo saben es una editorial que nos abre las puertas nos da una plataforma para cumplir nuestros sueños y llevar nuestro evento a cabo con nuestros eventos y sobre todo una mentoría que todos necesitamos y a veces no sabemos dónde encontrarla ¿verdad? así que no duden en contactarnos a las redes sociales a los medios telefónicos que estarán apareciendo en pantalla les invito a que nos acompañen el próximo martes el 17 de agosto a la misma hora que vamos a tener el programa Entre Mujeres y vamos a tener invitadas muy especiales que están promoviendo grupos haciendo grupos de lectura porque el propósito es fomentar la lectura y bueno fomentando el hábito de la lectura va a ser el tema del próximo martes que les esperamos que nos acompañen y más adelante nos acompañen en este libro gracias y recalcando el sábado 7 de diciembre cerramos ya las presentaciones en Estados Unidos con la presentación del libro reflejos del alma de la autora y escritora Karina Reynoso se va a estar haciendo este evento en Queens vamos a tener toda la información disponible en las redes sociales y volvemos a reingeniería mental el 3 de septiembre a la misma hora en este medio vamos a seguir compartiendo el tema del bullying ya la parte 3 para hacer algunos complementos más que es más extenso y pues bueno amigos llegamos a la parte final gracias a todas las personas que nos escribieron que nos saludaron gracias Dana por compartir con nosotros gracias profesor Blanca esperemos que no sea la última vez que usted nos acompañe y pues las puertas están abiertas y los libros no se les olvide Josué el caracolito perdido llámenla por favor contáctense con ella a través de Facebook las redes sociales también el otro libro El temor al poder El temor al poder y pues bueno los servicios que yo ofrece son varios porque también como conferencista ayuda a las personas trabaja mucho lo que es la motivación así que amigos llegamos a la parte final no nos despedimos síganos a través de todas las redes sociales en YouTube en nuestro canal Alejandro C. Aguirre y el próximo martes sigan el programa Entre Mujeres ya escucharon va a haber un tema muy esencial la importancia de la lectura ¿verdad? cómo podemos adentrarnos más en la literatura y pues queremos dar gracias a todo nuestro equipo técnico que está en México que hace posible este programa y pues bueno el próximo martes a las 2 de la tarde muchísimas gracias síganos en nuestro sitio web www.alejandrociangirre.com en nuestra aplicación nativa también la pueden descargar en su teléfono móvil y nos pueden contactar directamente al 917-870-0233 y al 347-206-0550 muchísimas gracias y hasta la próxima y a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video